Militares y policías pensionados realizaron una manifestación frente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado en reclamo de dos meses de salario adeudados. Asimismo, exhortaron a las autoridades a explicar qué se hace con el dinero que le descuentan durante el servicio militar y policial para el plan de viviendas. Tenemos dos meses, dos meses que nos adeudan, el mes de diciembre y enero ya, lo que va de enero ya. No hacen un descuento fantasma, que nadie sabe cuánto ni dónde va. Entonces, usted se va, riega su vida y todo. Y después cuando se va, nadie le dice hacia dónde va y qué uso se le da a ese dinero del plan de vivienda. La manifestación estuvo acordonada por miembros activos de la Policía Nacional.